¡Oh! ¡Hola papitos, mamitas! ¿Me descubrieron? Quería ahora informarles sobre el segundo tutorial que va dirigido hacia ustedes, de cómo nosotros podemos utilizar los dispositivos móviles para el aprendizaje de nuestros niños y niñas. A veces, nosotros solamente tenemos la idea de bajar un juego, pero nunca con un fin educativo. Ahora, yo les puedo indicar algunas aplicaciones que pueden fomentar el aprendizaje lector para niños de Kinder y Primero Básico. La aplicación que les voy a presentar se denomina Aprender a Leer con Silabas y las indicaciones de cómo bajar la aplicación y cómo hacer las actividades con sus hijos, se las voy a presentar a continuación. Para fomentar las habilidades lectoras de nuestros niños y niñas, podemos utilizar la aplicación Aprender a Leer con Silabas. Esta se puede descargar en Play Store de forma gratuita. Se recomienda a niños que estén iniciando su proceso lector, es decir, primer año básico, y para aquellos que van en vías de desarrollo, como en el caso de Kinder, para que se vayan familiarizando con las letras y sonidos. En el primer apartado, aquí donde está la manzana, que se denomina paso a paso, tenemos seis letras o sonidos, que son aquellos que se trabajan a principio de año. Estos son L, M, S, M, IT. A medida que avanzamos en las actividades, los niños deberán identificar por sílabas la letra que eligieron. Se muestra en un inicio la letra y su sonido y cómo se articula con las vocales. Por ejemplo, En esta parte, el niño deberá arrastrar la sílaba que falta, que puede estar esta sílaba en un inicio, al medio o al final. Lo entretenido que tiene esta aplicación es que cuando pinchamos una sílaba, inmediatamente nos dice cómo suena. Entonces, si los niños aún no leen, nosotros podemos ayudarlos de la siguiente forma. Mira, esto es una SU, MA. Es una SU y el niño tiene que responder MA. Entonces, él va con su dedito buscando el que suena MA y lo arrastra. Mono. Esto es un mono. Mono comienza con MO. ¿Dónde saldrá MO acá? Entonces, el niño tiene que identificar MO y arrastrarlo. En el segundo apartado, que se denomina SÍLABAS LOCAS, lo recomiendo cuando los niños ya hayan integrado más sonidos o letras. Entonces, aquí se utilizan diferentes combinaciones de sílabas para poner a prueba la integración o aprendizaje de las letras. Esto es una C, BRA. Esto es una C y el niño tiene que contestar BRA. Entonces, va a tener que seleccionar dónde suena BRA. LA. BRA. Y la arrastra con su dedo. BRA. BRA. SEBRA. ¿Cuál es la sílaba que falta? Generalmente, cuando tenemos que realizar ejercicios con la sílaba final, uno tiene que hacerlo de la siguiente forma. Mira, mi amor, esto es un caballo. Esto es un CABA. Y el niño va a responder YO. YO. ¿Qué sílaba falta YO? Muy bien, excelente. Y tiene que arrastrar YO. Caballo. ¿Cuál es la sílaba que falta? Esto es un elefante. Es un elefán. Y el niño completa diciendo TE. ¿Qué sílaba faltaba? TE. Y arrastra TE. Elefante. En el tercer apartado, que se denomina cuenta sílabas, los niños y niñas deberán segmentar la cantidad de sílabas que tiene un elemento. Selecciona la cantidad de sílabas que tiene el elemento. Recuerda que cada aplauso es una sílaba. La aplicación entrega ayudas a través de un apoyo visual y auditivo en forma de aplausos. ¿Cuántas sílabas tiene SOL? SOL. El niño deberá seleccionar la cantidad de sílabas de la palabra pinchando el número correspondiente. En este caso fue un aplauso, por lo tanto es una sílaba. SOL tiene una sílaba y pincho uno. SOL. Bien. ¿Cuántas sílabas tiene SEBRA? Fueron dos aplausos, por lo tanto tiene dos. SEBRA. Bien. Si tenemos dificultad para realizar esta actividad, nos podemos apoyar con material concreto. Por ejemplo, ballena. ¿Cuántas partes tiene ballena? B-A-L-E-N-A. ¿Cuántas partes tiene? Y el niño puede seleccionar ahí. B-A-L-E-N-A. Bien. Tres. ¿Cuántas sílabas tiene? FOCA. También nos podemos apoyar a través de los dedos. FOCA. Tiene dos. FOCA. Otra estrategia que nos puede ayudar es la utilización de instrumentos musicales. Puede ser una flauta o un xilófono. Por ejemplo, ¿cuántas sílabas tiene DELFIN? Si el niño tiene dificultades con los aplausos, con los dedos o con el material concreto, nos podemos apoyar a través del xilófono. ¿Cuántas sílabas tiene DELFIN? ¿Cuántas sílabas tiene DELFIN? Dos. Muy bien. Y el niño selecciona el número DELFIN. Bien. ¿Cuántas sílabas tiene? El último apartado que se denomina INTRUSO. Cuenta las sílabas y marca la que tiene la cantidad diferente a las demás. Yo le recomiendo que trabaje en este apartado cuando los niños ya hayan afianzado sus habilidades para segmentar sílabas que se trabajó en el tercer apartado. En ellos, ellos tienen que descubrir cuál es la INTRUSA. Ya, de la siguiente forma. Cuenta las sílabas. ¿Cuál es diferente? Podemos apoyarnos con el material concreto que presenté anteriormente, con un xilófono o también con los dedos. Entonces, TREN. ¿Cuántas partes tiene? Una. Pez. ¿Cuántas tiene? Una. León. León. Tiene dos. Y miel. Una. Entonces, ¿cuál será la diferente? En este caso es la que tiene dos y el niño debe pincharlas. León. Otras aplicaciones que podemos utilizar es letra a letra cuando ya hayan decodificado una mayor cantidad de letras o fonemas. También para los niños de kinder les recomiendo utilizar esta aplicación que se denomina vocales, en los cuales les explica cómo suenan las vocales y también cuáles llevan el sonido inicial. Y también tenemos aprender a leer. Cualquier consulta o duda con respecto a estas aplicaciones y cómo pueden ser trabajadas desde otra... con otro tipo de apoyos, me pueden preguntar a mí a través de Classroom, WhatsApp o correo electrónico. Espero que les haya gustado. Muchas gracias.